Y estas son las imágenes que han llamado nuestra atención el día de hoy. Al menos cuatro personas fallecieron en Rumanía por inundaciones que destruyeron miles de viviendas en el este del país. Las lluvias torrenciales de los últimos días han azotado a la República Checa, Polonia, Austria, Eslovaquia y Hungría. En partes de Polonia, los residentes han tenido que evacuar. Irán lanzó al espacio el satélite de investigación Chambran-1, que alcanzó órbita a más de 300 millas de la Tierra y ya envió sus primeras señales. Los países occidentales liderados por Estados Unidos condenaron históricamente este lanzamiento alegando que tiene el propósito de mejorar las capacidades militares de Irán. Y miles de personas se congregaron hoy en el centro de Tel Aviv para pedir al gobierno israelí que haga más para conseguir la liberación de los rehenes que siguen retenidos en Gaza. Las protestas coinciden con el anuncio de las autoridades gazatíes de que al menos 26 civiles perdieron la vida este sábado por un ataque de Israel. Gracias por ver el video.